Así arranca la tarde en cancha de Granate con los servidos para Cudel. Es una mezcla de amor y odio. Pase lo que pase tenemos que seguir mirando para adelante. Hay que bancar, hay que bancar, las huevos y las manos, siempre hay que bancar. Si te dejas guiar por las redes, lo odian. Si te dejas guiar por el que viene a la cancha, hay que bancar. Miren a este Nede que sale con lema a la cancha, claro, acompañándolo. Y está emocionadísimo. Granate ya está en el césped y miren al pibe, claro, que se lleva un recuadito, un poquito de pasto, viene ahí. Mientras la gente mete presión. Esta tarde cueste lo que cueste, tenemos que ganar, dice lo de Granate. Primera para la luz, con este remate desviado, flojo. Le va a quedar al Ruso Rodríguez, fácil, pero no. Epa, el blooper, sí, pelota a derecha, el corner. ¿Qué pasó en la primera jugada del partido? Que la querés agarrar y la dejás que se vayan. ¿Tuviste miedo? La patinó, estaba muy rápida. Había que evitar problemas. Y hablando de problemas, atención, porque minuto 11 del primer tiempo le queda a Boggio, remata ahí. Aparece Díaz, ya a cobrar. Sí, gritado con todo. 1 a 0 para el grana. Aprovechando el mal remate de su compañero, Díaz marcaba el primero. Miren cómo se despierta el tomba con Lujito. Primero López Muñoz, después Arce. Y hablando de López Muñoz, va a tener la primera para la visita. Con esa bomba por arriba. Así se levantaba el 10 del tomba. Más de la visita, otra vez. Pelota al área. No puede ser, López Rodríguez. Se pierde otra chance, clarísima mano a mano. Miren a López Muñoz en cara a Peña Biafore, que lo baja. Sí, parece que estaba en orden. Manoteo a Elby, te lo agarro. Y me dice, hijo de boludo, me hiciste mierda. No me quedaba otra. Tenía esa orden. Era pelota, hombre. 44 del primer tiempo. Igual tomba buscando el empate. Pelota para Lames por izquierda. El centro que se debía ahí. Sí, a cobrar. El tomba empate el juego. En el sur. Y lo finteja con todo, claro. Qué jugada, qué toqueteo para que vos hagas un golazo. Espero que me lo cuenten a mí. Sí, se lo damos, el gol de él. Por las dudas, cuando un delantero le pega, rebota en uno, sale celebrando. Así que me tocó a mí. Patear al arco. Algunos lo bancan, dicen que patear al arco el desvío en Cáceres. Que claro, se quería morir y se agarraba la cabeza. No, fue en contra. Contémosle dos asistencias de última. Segundo tiempo. Lotti va a la cancha para el grano. Va a tener esta chancha de zurda por arriba del travesaño. Pero hay revancha tres minutos después. La bomba de Pepo de la vega al palo. Y aparece Lotti a cobrar. Le está allí en la fortaleza con el 2 a 1. Y sí, estaba habilitado y aprovechó el rebote. No importa cómo es el gol. Si es más lindo o mejor. Si es rebote, bueno, también vale uno. El partido 2 a 1 y el Tomba quiere el empate. Llega este centro para Allende de cabeza. Termina salvando a Guerre, pero en la última. Minuto 95, centro al área. Cabezazo y sí, 2 a 2 para el Tomba. ¡Judelka renuncia! ¡Todo tuyo, Kudelka! El gol de Allende desataba la calentura de los hinchas de Lanús. Contra Kudelka, cabezazo. Y a cobrar. Así terminaba el partido. ¡Tú más, el viejo del puto! ¡Portura con Kudelka! Contra Kudelka también. Unos jugadores acá. Un día y vuelta tremendo de Leandro Díaz con la gente en la platea. ¡Vale! ¡Muente, hijo de puta! No nos queríamos morir porque decimos, no nos pueden matar así la última jugada. Sabíamos que ya terminaba el partido. Además, sacamos el medio y terminó. Tremendo clima caliente en la fortaleza. La gente se fue recaliente tras el 2 a 2. Es un bajón y que te va muerto porque nos vamos nosotros muertos y el hincha igual. Con mucha bronca, con mucha amargura. Sentíamos que lo teníamos ahí, más estando de local. El resultado es todo y a veces te opaca las cosas buenas. Hace 4 partidos, Lanús no conoce la victoria, 3 derrotas y un empate. ¿Cómo pensás que se puede revertir esta situación de cara a lo que queda de Liga? ¡Ganando! ¡Ganando!